del proyecto que estamos haciendo, que se llama Cachau, Lágrimas del Árbol, porque, bueno, somos docentes de diferentes áreas. Cristina es profe de matemática, yo de ciencias y... Y yo, Ivonne, de geografía. De geografía, pero está en la parte... De tecnología dentro del proyecto. ¿Quiénes son los alumnos que están participando en este proyecto? Este especialmente, cuarto C, en la cual los tres somos profes de ellos, así que salieron sorteados por esa manera. ¿En qué consiste, básicamente, este proyecto, entonces? Bueno, este proyecto surgió por pensar en alguna problemática ambiental que tenga algún impacto social en nuestra localidad. Surge de los chicos el tema del reciclado de caucho. Y, bueno, empezamos a investigar y descubrimos un montón de cosas y la idea es llegar a un producto final, que es la elaboración de mesas y sillas para alumnos con necesidades. ¿Cómo es trabajar de manera interdisciplinaria? ¿Qué interviene en cada materia en este proyecto? Trabajar interdisciplinariamente, bueno, cuesta bastante porque tenemos que acomodar nuestros horarios, nuestro trabajo, todo. Bueno, desde matemática participamos con porcentaje, todo lo que es cálculo, hicimos encuestas, entrevistas, donde los chicos después todos volcaron en los datos. Hay que presentar ahora diferentes videos, diferentes estrategias que armamos desde matemáticas. Y, bueno, las chicas desde ciencia investigaron todo lo que es la contaminación del caucho. Y, bueno, desde tecnología implementamos todo lo que sería el armado para ver cómo podemos llevar a cabo lo que es mesas y sillas. Ahora, en un ratito vamos a hablar con los chicos del proceso, pero me gustaría saber qué opinan ustedes de esto de la 2.13 y este tipo de proyectos, como que ya es un sello de la escuela. Bien, bueno, yo recién ingreso este año a la 2.13 y, bueno, María Marta, la directora, lo cuenta así en sala de profe. Y, bueno, levanté la mano, le dije que quería participar. El proyecto está buenísimo. Estamos aprendiendo un montón. Nunca trabajé de esta manera, así que, bueno, es la primera vez. Estamos haciendo lo que podemos. No sabemos si bien o mal, pero lo intentamos. O sea, lo importante es que yo veo que trabajar interdisciplinariamente, digamos, sí, tenés que adecuar los tiempos y todo, pero nosotras, digamos, gracias a Dios somos un equipo que nos llevamos bien. Y que tenemos un grupo y que nos vamos mandando y consultando. Y que, bueno, tuvimos altibajo en este proyecto porque hay cosas que no salen. Y que es prueba, vamos probando, prueba-error. Y, bueno, ahora estamos en la parte de tratar de construir este proyecto, este producto final. Por último, ¿cómo ves que lo reciben los chicos? Porque actualmente se dice por ahí que los adolescentes o los jóvenes no tienen ganas de hacer cosas, que no tienen iniciativas, sin embargo, todas las veces que venimos se los muestra entusiasmados. No, ellos se cargaron la mochila con todo. Están trabajando de 10. Entonces, realmente se destaca el trabajo de los chicos en esto. Es un aprendizaje muy grande para ellos, como también para nosotras. Igual quería destacar, digamos, que tuvimos varias capacitaciones. No es que nos van capacitando, porque es de la fundación del grupo Peterson, y, bueno, tuvimos capacitaciones por áreas, tuvimos capacitaciones las tres juntas, y tuvimos capacitaciones con los alumnos. Que ahora, el 18 y el 19, tenemos una capacitación con ellos, digamos, también. O sea que nos van, son muy interactivas las capacitaciones, nos van, digamos, como orientando. Porque si no, no, no sé si hemos llegado hasta acá. Estamos aquí por un nuevo proyecto que tiene que ver con reciclado y con cuidar el planeta en algún punto. Primero que nada, cuenten, Sofía, si podés contar, ¿cuáles son los materiales que ustedes están utilizando para reciclar? Estamos usando alambre, el que sacamos de las ruedas las bicicletas. También estamos usando tergopol, caucho, principalmente, y estamos haciendo resina casera para también cuidar un poco el medio ambiente. ¿Cómo fue la elección de este proyecto? ¿Tenían otras ideas? ¿Lo charlaron entre todos? ¿Fue parte de un proyecto? Tuvimos muchas ideas al principio, pero elegimos este, principalmente porque yo tenía acceso a ruedas de camiones, porque mi papá es camionero y tenía muchas acumuladas ahí y no sabíamos qué hacer. Entonces ahí surgió el tema de esto. En esta investigación descubrieron, o por lo menos me enteré yo, que mucho del material que se utiliza para las canchas de fútbol termina siendo dañino para la salud, para lo que se usa para relleno, digamos. Sí, es así. Se pone como en las canchas de fútbol 5 principalmente, se usa en el pasto y al hacer tanto calor, contamina el aire, entonces también está contaminando la salud de los chicos. La idea es reemplazar el caucho por el corcho, así es un poco más, bueno, para el ambiente, digamos. Me contaba la profe que en el proceso este que llevan de llegar a lograr estos muebles, descubrieron que también podían reutilizar tergopor. Sí, en la resina, lo mezclamos con thinner y se hace como una resina casera que después lleva varios días pero se seca, queda duro y queda bien. Bueno, ¿en qué parte están ahora del proyecto? ¿Están probando? Ahora estamos en el armado de las patas, es la prueba definitiva, digamos. Ya hicimos muchas pruebas mezclando thinner con caucho, viendo cuánto tiempo secaba, pero... ¿Cuánto caucho teníamos que poner? ¿Cuánto thinner? ¿Cuánto terapol? Y descubrimos que con el papel aluminio, poniéndolo en un molde y tirándole eso, digamos, se despega bien porque probamos con papel film y lo que hizo fue derretirlo. También descubrimos que si lo dejamos en el frío se seca y en el calor demora muchísimo tiempo más en secarse. Más allá de las horas que están en las materias trabajando en este proyecto, ¿les generó un poco de ganas de saber más y buscar fuera del horario ideas para este proyecto que están haciendo? Sí, estamos mucho tiempo incluso fuera de la escuela, estamos viendo. Claro, probamos para que se seque más que nada el proyecto y todo. Sí, yo estuve llevándome las muestras a mi casa, viendo la manera más fácil de secado, probé en el sol, probé adentro, probé en la sombra. Cuando probamos con el papel film en el sol se nos quemó, se nos prendió fuego casi, se nos pegó todo, así que ya decidimos usar papel aluminio. Gracias. Gracias. Gracias.